Efectivamente, el país ha convertido en un tránsito de narcotráfico protegido, se nota por actores principales, como hay denuncia, denuncia entre comillas, como jefe número uno, señor Evo Morales. Y esto apelita de que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Departamental, deben iniciar las investigaciones respectivas. Pero también la denuncia de que 7 toneladas ingresa al país de Europa y España, eso también amerita una investigación. Pero también el señor Castillo debe investigarlo, porque si él está ocultando o está protegiendo a alguien, creo que eso merece una investigación de parte de la justicia boliviana. Esto no puede quedar a libre albedrío y impugnes a algunas personas que están metidas en narcotráfico en el país.